Para cumplir con la visión 2050 Colombia, los gobiernos y las empresas deben proporcionar espacios que impulsen la salud y el bienestar en su entorno, facilitando herramientas para que las personas identifiquen los productos que son perjudiciales para su salud. Además, las organizaciones deben implementar altos estándares de salud y seguridad en el trabajo tanto físicos como mentales. Se debe mejorar la conciencia de los colaboradores y consumidores sobre la importancia de escoger estilos de vida saludables. Los criterios SECODES relacionados a este camino son objetivos ambientales ambiciosos, el compromiso con los principios rectores de derechos humanos, apoyo a la inclusión, igualdad y diversidad y los ODS relacionados son el 1, 3, 4, 6, 8, 13 y 15. Desde SECODES ofrecemos herramientas para acompañar a las empresas en este camino de salud y bienestar, aportando a los cambios significativos al 2050 como el monitor de avance en sostenibilidad.